Hola, bienvenidos a Purdy Motor. El día de hoy les vamos a mostrar el nuevo Toyota Corolla híbrido autorrecargable, el sedán con el récord Guinness del vehículo de mayor venta en la historia de la industria automotriz. El Corolla híbrido viene a nuestro país con un motor muy económico de 1.800 centímetros cúbicos, con tecnología Balmatic, la cual ayuda muchísimo al aprovechamiento de combustible y un motor eléctrico que, junto a su transmisión CVT, lo hace un vehículo rápido y con excelente respuesta para nuestras carreteras. El Corolla recientemente presentó su onceava generación, con un diseño externo muy moderno y vanguardista. El diseño externo cambió recientemente, convirtiéndolo en un auto con una imagen más agresiva y moderna. Las luces delanteras son en tecnología LED, tanto luz baja como luz alta. Cuenta con luz de día, retrovisores con intermitentes en LED y además una combinación de copas y aeros de lujo que ayuda a la regeneración de electricidad. El Toyota Corolla híbrido autorrecargable se caracteriza con un interior con acabados de lujo, un confort sin igual y una cabina increíblemente silenciosa. El Toyota Corolla viene con un nuevo diseño interior con materiales de altísima calidad. El sistema de audio tiene pantalla TAC, es multidispositivo y se puede controlar desde el volante. Los asientos de butaca deportiva están forrados en cuero automotriz y tienen calefacción. Adicionalmente, viene equipado con un cargador inalámbrico para celular, muy funcional y de mucha comodidad. Lo más nuevo en sistemas de seguridad está presente en el Toyota Corolla híbrido autorrecargable. Vamos a conocerlo más a fondo. El Corolla híbrido tiene la última generación del Toyota Safety Sense, un conjunto de innovadores sistemas de seguridad activa diseñados para alertar sobre la posibilidad de un accidente. Además, nueve bolsas de aire de serie, frenos ABS con control de estabilidad vehicular que le permitirán viajar totalmente seguro y tranquilo. Si desean conocer más a fondo nuestro Toyota Corolla híbrido autorrecargable, pueden visitar nuestra página web, redes sociales o los estaremos esperando en cualquiera de nuestras sucursales ubicadas en todo el país. Serán un gusto atenderlos.